hoy estamos aquí ya para para enseñarles un nuevo mapa que encontré se trata de arcade games island que es para todos los jugadores y bueno aquí les presento hoy la máquina de peluches y la máquina esa de la llavecita esa que tiene que ganar premio y bueno esos juegos los voy a mostrar el día de hoy así que bueno aquí vamos voy a tratar un segundo en empezar a caminar este hombre si yo mío no se mueve no se preocupen a ver no a pido A ver esto Esta hora Hacemos clic aquí Y ahorita vamos para Arcade Games Bueno, yo soy el primero aquí Bueno, en fin Ahorita vamos a la máquina de peluches Y luego la maquinita de la llave Y luego la maquinita de la llave Y luego la maquinita de la llave Parece que estamos con un jugador Me permite, gracias Ahí está A ver, sí, ahí está bien Y luego la maquinita de la llave Uno tiene que aprender a manejar la máquina de peluches Sí, bueno, ahí está mal de la llave que les dije Y luego la maquinita de la llave 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 Y luego la maquinita de la llave